Estimados colegas, en nombre del Tribunal Constitucional del Reino de España, permítame en primer lugar que reitere nuestro agradecimiento a los organizadores de este V Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. El Congreso se ha saldado como cabía esperar, con un éxito rotundo. Antes de desgralar mis conclusiones, quisiera también manifestar nuestras más sentidas condolencias por la tragedia acontecida el pasado 2 de octubre en el estadio de la ciudad de Malanc, en la isla de Java. En nombre del Colegio de Magistrados de nuestro Tribunal, traslado la solidaridad a nuestras familias y allegados de las víctimas y hago votos por la más pronta y completa recuperación de los heridos y afectados. Retomando el hilo de nuestras discusiones científicas, quisiera ante todo felicitar a todos los participantes por el alto nivel y la brillantez académica y práctica de todas las sesiones del Congreso que he tenido ocasión de seguir desde España. En lo que concierne a la sesión C, de la que soy relator, saludo de forma particular al vicepresidente del Tribunal Constitucional Supremo de Egipto, excelentísimo señor Dogadel Omar Serif, por la dirección de los trabajos de la misma. También agradezco la gentileza que ha tenido al reproducir el vídeo de presentación enviado desde España tras sus palabras introductorias. En la sesión C, hemos hablado de las limitaciones del papel de los tribunales constitucionales en el mantenimiento de la paz. Coincido con el vicepresidente Serif en que hablar de limitaciones no es algo a priori negativo, en la medida que se trata de una consecuencia del cumplir nuestras constituciones y también las leyes, las cuales, por definición, imponen siempre límites. Conocer el mar con que nos movemos implica conocer, por tanto, sus contornos, y ello es algo tan básico como valioso. Asimismo, los discursos pronunciados por mis colegas de la sesión C han resultado de una altura sobresaliente. Querido presidente del Tribunal Constitucional de la República de Kirguistán, excelentísimo señor Don Emil Oskonbay, Querida presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, excelentísima señora Doña Laurinda Braceres Monteiro Cardoso, vayan para ustedes mis mayores parabienes. Coincido con el presidente Oskonbay cuando afirma que es extremadamente difícil un Estado democrático sin un órgano de control constitucional. Y comparto su diagnóstico a propósito del desafío que pueden suponer los procesos de informatización y el desarrollo tecnológico para los valores constitucionalmente protegidos. De igual forma, considero que el discurso de la presidenta Cardoso ha captado la esencia del tema objeto de debate. Especialmente interesantes me han resultado las referencias realizadas a la Constitución angoleña, en particular la inclusión del concepto de paz en su artículo 1º, que hacen del Tribunal Constitucional de Angola un órgano singularmente cualificado para abordar un asunto como el que estudiamos. Como vemos, los discursos de los dignatarios que han intervenido en la mesa de la sección C han ofrecido el tono justo al asunto estudiado, que nosotros, que las fronteras a las que nos enfrentamos como jueces constitucionales, si queremos contribuir a la paz. De acuerdo con las respuestas que han consignado en sus cuestionarios los tribunales participantes, estas limitaciones pueden ser categorizadas en dos clases. En primer lugar, los límites formales o procesales que dependen de las competencias de cada tribunal y que tienen que ver con la legitimación activa para presentar o para iniciar un procedimiento. En este caso, es primordial operar una distinción entre aquellos tribunales que permiten a los propios ciudadanos interponer acciones en defensa de sus derechos fundamentales, como sucede, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional del Reino de España, y aquellos otros cuyo cometido se circunscribe más bien al control de constitucionalidad de las leyes a solicitud de distintos órganos estatales. En segundo lugar, también hemos estudiado los frenos o escollos de tipo material a que deben hacer frente a nuestras decisiones. Pensemos en este sentido en el no acatamiento de una de nuestras resoluciones por parte de otra institución del Estado. O rememoremos el cuestionamiento social, mediático o procedente de los poderes o autoridades del Estado a que algunas de nuestras sentencias son sometidas. Como relator, constato que en su inmensa mayoría los tribunales constitucionales participantes afirman que su acción se circunscribe al exitoso mantenimiento de la paz social o bien al regular funcionamiento de las instituciones del Estado, pero no intervienen en situaciones más graves. Algunas instituciones, sin embargo, se refieren a serios conflictos sobre el reparto de competencias y otras, como el caso del Tribunal Constitucional de Bosnia-Herzegovina, mencionan una labor encomiable encaminada a conciubar a un proceso nacional de reconciliación tras un grave conflicto interno. En sintonía con estas consideraciones criminales, puedo ofrecer el siguiente resumen de esta sesión C. La mayoría de los tribunales participantes solo pueden actuar a instancia de parte y no de oficio y ven en ello con justa lógica una limitación a su capacidad para contribuir a la paz en el interior de sus respectivos Estados. De cualquier forma, la mayoría de los tribunales consultados se cuidan de aclarar que se trata de una limitación general ante cualquier conflicto y no solo de una limitación que funciona cuando se trata de contribuir a la paz. En segundo lugar, como excepción, hay algunos tribunales como los de México, Pakistán o Serbia que sí que tienen la posibilidad de actuar de oficio en determinadas circunstancias. Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de México puede conocer aquellos asuntos que sean según entienda la propia Sala de especial importancia y trascendencia. De manera similar, la Corte Suprema de Pakistán puede actuar de oficio cuando se trata de la aplicación de derechos fundamentales de especial importancia pública. Y en el caso de Serbia, la intervención deberá estar relacionada con la evaluación de la constitucionalidad y legalidad del asunto previa a decisión aprobada por mayoría de los tercios de los votos de todos los jueces. En tercer lugar, más allá del aspecto procesal, hay tribunales que señalan que no tienen ninguna competencia específica sobre la contribución a la paz, como es el caso de los Países Bajos, de Noruega, de Suecia, de Ucrania, de Andorra y de Santo Tomé y Príncipe. En cuarto lugar, desde un punto de vista material, casi todos los tribunales constitucionales participantes responden que sus decisiones son definitivas e inapelables. Sirven para resolver de una manera definitiva los conflictos entre los litigantes. Además, son decisiones que tienen que ser necesariamente aplicadas por todos los órganos y tribunales del Estado. No obstante, a la hora de hablar de conflictos sociales, políticos o de otro tipo, la acción de cada tribunal varía en función de su propia tradición y de las circunstancias. Por ejemplo, Eslovaquia explica el conflicto que en los años 2014 y 2017 enfrentó al presidente y al Parlamento de la República en relación con el nombramiento precisamente de los jueces del Tribunal Constitucional. En quinto lugar, un amplio número de países responden que su papel a contribución a la paz nunca ha sido cuestionado. Se trata de los tribunales de Andorra, de Angola, de Austria, de Bielorrusia, de Alemania, de Hungría, de Macedonia del Norte, de Noruega, de Portugal o de Suecia. Hay, no obstante, excepciones a esta situación tan extendida. El Consejo Constitucional de Camboya, por ejemplo, precisa que su papel en la resolución de controversias y la contribución a la paz, después de las elecciones generales de 2003, fue rechazado por los partidos políticos, lo que supuso una amenaza importante para la paz del país. En sexto lugar, respecto del cuestionamiento por parte de los medios y de la sociedad en general, no pocos tribunales sostienen que de una u otra forma su opinión respecto de ello suele ser positiva, aunque hay ocasiones en que sus decisiones son inevitablemente criticadas. En particular, los tribunales de la República Checa, de Dinamarca, de Alemania, de la República de Corea, de Países Bajos, de Noruega y de Tailandia, subrayan el alto nivel de confianza de que gozan entre los ciudadanos. Otros países mencionan algunas críticas más concretas a sus tribunales. Por ejemplo, Canadá indica que el papel de la Corte Suprema ha sido puesto en tela de juicio alegando un supuesto activismo judicial. Brasil señala su lucha contra las fake news como una forma de garantizar el derecho al libre acceso a la información veraz y precisa. Y el Tribunal Constitucional de la República Dominicana condena la presión a la cual se ha visto sometido por parte de los medios de comunicación en diversas ocasiones y de una forma especial en relación con tres acciones directas de inconstitucionalidad iniciadas por el Tribunal contra el nuevo Código Penal. En particular, la mayoría de los tribunales se refiere a sí mismo al impacto en sus sociedades nacionales de decisiones sobre asuntos potencialmente divisorios. Georgia Abra, de censuras públicas, se recibió tal declarar la inconstitucionalidad de las normas que criminalizaban el consumo de marihuana. Y Portugal indica que una de las pocas veces que su tribunal ha sido criticado fue en relación con el pronunciamiento realizado sobre la eutanasia. Varios tribunales mencionan en sus respuestas que las principales críticas que pueden recibir están relacionadas con el procedimiento y los criterios de nombramiento de los jueces que no dependen del propio tribunal como sucede en Bélgica o en Costa de Marfil. En este sentido, también resulta frecuente señalar las críticas por supuesta afinidad política de los miembros de los órganos constitucionales. La crítica, también asociada a la administración de justicia en cuanto al retraso con que se realiza, es un aspecto negativo que señala en países como Chipre. Estimados colegas, estas son las conclusiones o el resumen que puedo ofrecerles respecto a la sesión C de este V Congreso Mundial de Justicia Constitucional. Espero que sean de interés de la organización de la conferencia así como de interés de todos ustedes. El Tribunal Constitucional del Reino de España queda a su entera disposición para continuar cimentando una verdadera comunidad mundial de justicia constitucional. En signo de ello, les envío, y más cordial y atento saludo desde Madrid, capital en la que ustedes, todos ustedes, son y serán siempre bienvenidos. Muchas gracias.